Acaba de salir el código que es este 2020, todo mayúscula copa, AMER, ay mi dios, AMER, le damos confirmar Y como pueden ver este es el código que acaba de dar Garena Free Fire, entonces vamos a ir un momentico al juego Para ver que es la recompensa que nos dieron Al juego pero no ha llegado la recompensa, así que bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal y nos vemos, chau chau